Hola amigos, te saluda tu amigo Francisco Villarroel. Bienvenidos. Te pido que veas el video hasta el final porque te va a encantar oír a Melina la amiga de la señora del Moyano. Y que bueno escuchar su testimonio, la otra parte de esta historia. Primero vamos a recordar cuando Melina platicaba con la señora que dicen es la mamá de Luis Miguel. Melina es una profesional en geriatría, con una tremenda sensibilidad y compromiso por el bienestar de las personas en especial si son adultos mayores. En la siguiente entrevista en un programa de televisión, Melina reconoce que en un principio, que ella creía que la señora era Marcela Basteri. Pero luego con las pláticas que sostenía con la señora, se convenció que no. Pues la señora le afirmó contundentemente que ella no era Marcela Basteri. ¿Se llamaba Marcela? No, yo le llamaba Marcela. Cuando llegó todo el equipo de salud y la policía y todo el juzgado ahí, yo estuve con ella y lo primero que me preguntaron a mí quién era yo. Entonces yo le dije, soy una vecina, una amiga de ella. Y me dice el médico psiquiatra que por favor, ya que yo tengo afinidad con la señora y siempre estoy interactuando con ella, que por favor la convenza de que ella tenía que ingresar al hospital para que tenga unos estudios de placas, de los pulmones. Sí, ella no quería. No, ella no quería. Yo hablé con ella, le digo, bueno, escúchame, mira, esto es por tu bien. Vas a estar en un lugar que vas a tener cama, vas a estar mejor. Porque desde el momento que yo comience a interactuar con la señora, con Honorina, ella no quería saber nada de ninguna institución. Ella dijo que estaba como dos años en la calle y siempre deambulaba y que ella se los arreglaba. Y el día que llegaron por ella, que fue el primero de junio, un viernes a las cinco de la tarde, ese día me dijo la doctora a mí de que por ella habían ido muchas veces y que ella nunca quiso ir. ¿Y cómo está documentada en el Moyano? En el Moyano está como Honorina Montes, porque... ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Melina miente? Déjanos tu comentario, suscríbete y dale me gusta. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!